Quisiera que este mundo de hoy pueda cambiar Tanta injusticia al ver la realidad Los sueños que ayer tuvimos hoy ya no están Se fueron con la esperanza a otro lugar ¡Qué ingenuidad! Al ver la cara de un niño pidiendo para comer Me pregunto dónde están los que tienen el poder Tu inclinación política no me interesa Si solo sirve para dividir aún más las fuerzas ¡Qué estupidez! Miseria y hambre, caña el más grande Muerte y desprecio, no tiene precio Miseria y hambre, caña el más grande Muerte y desprecio, no tiene precio No, 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 no Suragang, why you beat a net connection? Miseria y hambre, caña el más grande Miseria y hambre, caña el más grande Miseria y hambre, caña el más grande Al ver la cara de un niño pidiendo para comer Me pregunto dónde están los que tienen el poder Tu inclinación política no me interesa Si solo sirve para dividir aún más las fuerzas Miseria y hambre, caña el más grande Miseria y hambre, caña el más grande No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video